bienvenidos a digital noticias mi nombre es raúl y es un gusto saludarlos tenemos noticias con la candidata de fuerza popular marta chávez la candidata al congreso por fuerza popular marta chávez dijo que si llega al parlamento en las elecciones del 2020 su principal preocupación será defender la constitución defender la constitución esa es la batalla es muy corto el tiempo y esa es nuestra principal tarea hay gente que no quiere llevar en la receta del chavismo pensamiento vizcarra que tiene que ser frenado en el perú considero por otro lado chávez refirió que la no reelección que es un capricho del señor vizcarra nos ha colocado como un país que es un hongo a nivel mundial todos los países las grandes democracias tienen la reelección parlamentaria aquí no lo afecta a la no reelección dicho sea de paso la no reelección que es el capricho del señor vizcarra nos ha colocado como un país que es una un hongo a nivel mundial con no reelección parlamentaria todos los países las grandes democracias tienen reelección parlamentaria no entonces acá por el caprichito de este vizcarismo pensamiento de este chavismo pensamiento vizcarra no tenemos reelección y estamos también en este debate no para la candidata lo que está detrás como objetivo es eliminar la constitución de 1993 y el modelo económico sustituirlo por un modelo populista y socialista que espera fuerza popular espera el apoyo de la población porque lo que está detrás y como objetivo es eliminar la constitución de 1993 eliminar el modelo económico sustituirlo por un modelo populista un modelo socialista por eso es que los grandes aliados del señor vizcarra son pues el señor un chupaico la señora vizcarra la señora perdón mendoza y toda la izquierda no y la caviarada que nosotros llamamos no esa idea del obstruccionismo ha sido el resultado de una campaña bien montada del hostigamiento al congreso y que ha costado al perú en su presupuesto miles de millones de soles aseguró esa esa idea del obstruccionismo ha sido el resultado de una campaña bien montada de hostigamiento al congreso y que ha costado al perú en su presupuesto miles de millones de soles comprando opinólogos comprando periodiquitos y medios de prensa que si no tuvieran avisaje estatal no sobrevivirían finalmente te preguntamos qué opinas lo dicho por la fujimorista marta chávez déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna noticia y 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 Gracias.